Música Estamos comenzando un programa especial de magistrales. Especial, te cuento por qué. Porque estuvimos en una semana atípica para las inversiones y la economía en la Argentina. Semana que comenzó el día lunes con un seminario organizado por el Instituto Internacional de Finanzas. Este es un instituto muy prestigioso que reúne a los principales banqueros del mundo y de la República Argentina. Continuó el día martes con el foro organizado por el Financial Times en la sede del gobierno porteño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, ¿sabés qué tema se tocó? La exportación del talento argentino y las ciudades inteligentes. Y seguimos el día miércoles, jueves y viernes con el Foro Económico Mundial en su versión latinoamericana. Si vos lo conocés, el Davos, situación histórica, primera vez que estuvo en la República Argentina. Y te cuento que entonces, con este tema y con quien fue su anfitriona, mujer, puertorriqueña ella, llamada Marisol Argueta de Varillas, comenzamos este Magistrales. Esta mañana doy la bienvenida a más de 1.100 líderes de más de 63 países de todas las regiones del mundo que nos acompañan aquí en Buenos Aires. De manera especial quisiera agradecer la presencia de los ministros y representantes de más de 12 gobiernos latinoamericanos que se reúnen esta mañana y el día de mañana también aquí en la Argentina. Bueno, estoy acá en Magistrales con un caballero que es uno de los directivos más importantes del Foro Económico Mundial. Su nombre es Alois Twingy, suizo. Un placer, de verdad, Alois, que esté acá en Magistrales conmigo. Muchas gracias, Karina, por la invitación y estoy aquí con muchísimo gusto. ¿Cómo es esto de haber organizado un evento tan importante a nivel mundial, una marca registrada, evento importante, en su versión latinoamericana, esta vez en la Argentina, que es histórico, verdaderamente? De verdad que sí. Yo creo que todo eso empezó el año pasado cuando en enero del 2016 tuvimos al presidente de Argentina en Davos y creo que ahí surgió la idea de por qué no hacer este evento regional en Argentina ahora en el 2017. Alois, un poco para quienes han seguido todos los acontecimientos del Foro en la Argentina y además ya conocen, por supuesto, la organización de lo que ocurre en Suiza. En el caso local, ¿cuántos participantes, cuánta gente inscripta ha habido? Cuéntenme un poquito de eso, ¿no? Como el backstage del foro. Exactamente. Como mil participantes de 65 países. Yo creo que esto es un número súper impresionante si lo comparamos con otros eventos. Tenemos como 600 dirigentes empresariales, más que 50 representantes de diferentes países, ministros de organizaciones multilaterales, 250 líderes mujeres, como 200 líderes de la próxima generación. Nosotros le llamamos Global Shapers o Young Global Leaders porque creemos que es súper importante para todos nuestros eventos de incluir todos los sectores de la sociedad. No es nada más negocio, no es nada más la política, es también la academia, es también la sociedad civil y, como dije, también las próximas generaciones. La mirada de ustedes tiene que ver con lo que está pasando a nivel económico mundial, con los cambios de paradigma, con el hecho de que todas las generaciones estén integradas y todos los segmentos y los géneros en algo que estamos viendo como un poco la cuarta revolución industrial atravesada por la tecnología, el mundo digital, combinatorio y exponencial, ¿no es cierto? Tal vez dos ideas. Primero, el foro se creó en 1971 y desde el inicio siempre fue la idea que todos los sectores de la sociedad tienen que participar en las discusiones para las soluciones de los grandes retos. Eso fue el origen de nuestra organización. Ahora, la cuarta revolución industrial obviamente cambia las reglas del juego para todos y los cambia en todo el mundo, así que no hay un rincón en ninguna parte del mundo que puede evitar esto. Y contrario a las otras revoluciones industriales, vemos que esto va a afectar todos los sectores de la sociedad, va a afectar la educación, la salud, la industria, el comercio, pero también viene a una velocidad mucho más rápida de todo lo que hemos visto en el pasado. Alois, ¿cómo están viendo el tema de las inversiones en Latinoamérica? ¿Cómo se está viendo a la región desde el resto del mundo? Yo creo que la región tiene un gran desafío comparado con las demás regiones del mundo porque obviamente la situación política lo hace a veces complicado para un inversionista de decidir de invertir en América Latina. El año que viene vamos a ver muchas elecciones o elecciones en muchos países, eso obviamente incrementa la incertidumbre. Y si uno ve a nivel global lo que pasa en Asia, y eso a pesar de que China ha visto un cierto decrecimiento, pero es un decrecimiento de un 8 o 9% anual a un 6, 7, que es todavía un crecimiento enorme. O también África, que está creciendo muy fuertemente de un nivel mucho más bajo. Entonces yo creo que América Latina tiene un desafío grande en llamar la atención al inversionista ubicado en los Estados Unidos o en Europa. En ese sentido, esos eventos también sirven mucho de plataforma para impulsar estas inversiones. Alois, muchas gracias por estar acá en Magistrales. No, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y estar en Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo continúo acá en Magistrales, en el Foro Económico Mundial. De verdad, un montonazo de movimiento, muchas mesas de debate. Y ahora estoy en estos momentos con Sergio Fonseca, que es quien dirige la sección hispanoamericana de Pearson, que es una empresa líder mundial en educación. Te paso, si los hay, importante. Verdaderamente, Sergio, gracias por estar acá en Magistrales. Gracias a ustedes, es un honor. A ver, educación, tema básico, tema pilar, creo yo, de el desarrollo económico mundial. ¿Cuáles son las perspectivas que, de manera puntual, se están evaluando en América Latina? Bueno, primero que nada estoy de acuerdo contigo con lo primordial que es, dicen por ahí, que cuida la educación y estarás cuidando la economía. Claro. Y en el sentido personal y en el sentido, por supuesto, de nuestros pueblos. Sí, sí. Si tú me preguntas así, para los países latinoamericanos, cuáles son las tendencias que se están marcando y hacia dónde vamos, hay dos muy, muy claras. Sí. La primera es la enseñanza del inglés. Ajá. Todos los gobiernos de todos los países están haciendo, incluso ley, el que desde la primaria, los niños desde el primer año, empiecen a tener clases de inglés. Perfecto. Y el gran reto para nosotros en Latinoamérica es que, de entrada, la generación que hoy son los maestros, no necesariamente tienen el nivel. Entonces, el reto para nosotros en Latinoamérica es muy grande, porque hay que enseñar a los maestros y a los niños. Pero eso es el primero que te puedo decir claramente. Y el segundo, que marca la segunda tendencia en educación, es para niños más grandes, que son aquellos que buscan un empleo o un mejor empleo. Y entonces, tienen que llegar a alcanzar una educación superior. Eso no quiere decir necesariamente que tengan la posibilidad de entrar a la universidad, pero desde educación técnica, que se está convirtiendo en una tendencia importante, hasta, por supuesto, los que tengan la posibilidad, poder llegar a tener una educación competitiva, superior ante el mundo. ¿Cómo ven este mundo nuevo, que ya es presente, algunos decían, el futuro no es presente, está instalado, de lo digital, lo tecnológico, lo creativo, lo innovativo, con sistemas educativos muchas veces obsoletos? Sin duda, la tecnología llegó hace mucho tiempo. Tal vez se ha puesto más y más de moda hablar de él, pero la tecnología empezó hace mucho tiempo. Y nosotros en Pearson estamos en eso desde hace muchos, muchos años. Tenemos productos incluso que se han hecho ya obsoletos y tenemos que irlos renovando, porque ya tenemos 15 años con ellos. La tecnología sí es un tema generacional. Los maestros que no, que están en la edad mía, que no somos nativos digitales, les está costando mucho más trabajo el poder adoptar herramientas tecnológicas. Lo que hacemos es dedicarnos a ellos, dedicarnos a ayudarles a ellos y a facilitarles la labor. Mucho de la labor que hay que hacer es entrenarlos, ayudarles a ellos primero. Y mira, es un buen porcentaje el que está ahí queriendo aprender a usarlo. No es tan complicado. En realidad, las herramientas que hay para la educación hoy son herramientas que te hacen hacer los ejercicios a través de un software o a través del internet. Y no es tan complicado. Lo complicado es convencer a esa generación que den el brinco y que no le tengan el miedo. Pero eso lo estamos haciendo muy bien. Y es alto el porcentaje que lo adoptan. Cuando estamos en el foro económico mundial, en donde se hablan un montón de temas obviamente ligados a las inversiones, a las perspectivas económicas. Insisto que el tema de educación siempre debe ser el eje fundamental. ¿Cómo analizás el gran gap que ha habido en los últimos años desde el punto de vista de la distribución del ingreso y por ende la mayor cantidad de niños que no pueden acceder a los sistemas educativos y otros sistemas educativos que están creciendo con mucha velocidad, diríamos exponencial, como para seguir con los términos de la tecnología? ¿Cómo estás viendo esta gran diferencia? Pues se me ocurre, hay gobiernos que dicen, bueno, tenemos también que tener un fomento a la educación obviamente de los niños más carenciados. Claro. En lo que más podemos ayudar a un gobierno es a cerrar el gap. De hecho, no hace mucho, la semana pasada estuve en el Ministerio del Perú, por ejemplo, en el Ministerio de Educación del Perú, hablando de esto. ¿Cómo a nivel rural, incluso conforme el bilingüismo se va haciendo nacional y se va haciendo una ley, hay que llegar a las comunidades rurales a enseñar inglés? Entonces, por ejemplo, ¿cómo cerramos el gap, que es el gran reto? Si el maestro no habla inglés, voy a concentrarme en la enseñanza del inglés. Y hemos creado productos que enseñan al maestro a enseñar inglés, pero le enseñan en español. Otra vez, el teacher's book está en español. Y conforme él va enseñando el inglés y haciendo que los niños practiquen el inglés, también está aprendiendo. Él está aprendiendo, claro. Es interactivo, por decirlo, es una cosa interactiva. Exactamente. Ahora, eso es una forma de verlo, cómo vamos cerrando el gap, ayudándole a las escuelas rurales o a los de menos recursos a ir elevando su nivel educativo, sea de inglés o sea de la materia en español, incluso. Porque recuerda que en Latinoamérica todavía hay muchas comunidades que también aprenden español. Claro, claro. Castellano. Sí, 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 claro. Pero hay que verlo desde el otro punto de vista también. Cerrar el gap quiere decir no que a los que llegan a la educación superior les demos una menor educación, claro. sino enseñarles otro tipo de habilidades como, por ejemplo, el respeto a la diversidad y la inclusión. Ajá. Porque ellos, los que sí tenemos la oportunidad para tener ese nivel de educación, tenemos que entender que hay que cerrar el gap. Claro. Cuando seamos jefes en una empresa, dueños de un negocio, tenemos que aprender a cerrar el gap. Y entonces a ese extremo de la educación también se le puede educar para seguir cerrando la brecha que hay. Sergio, para ir finalizando quiero preguntarte, siento que hay un montonazo de temas, porque es tan interesante todo, insisto, y pilar fundamental. Quiero preguntarte solamente si, con la experiencia mundial que ustedes tienen, ¿hay grandes diferencias en la metodología de enseñanza entre lo que puede ser Latinoamérica, Europa, Sudeste, Asiático? ¿Hay grandes diferencias o hay una matriz común? En realidad hay una matriz común. En realidad lo hay. Las grandes diferencias están en la agenda de lo que hay que educar en las diferentes naciones. Y entonces, como te decía, en Hispanoamérica es enseñar inglés y la educación vocacional o la educación superior hasta cierto punto. Pero cuando estamos enseñando química o estamos enseñando matemáticas, importamos nosotros material y la misma metodología que usamos hasta en Singapur, es la misma que adoptamos en nuestros libros o en nuestros productos digitales para poder enseñar matemáticas. Entonces, en matemáticas y en ciencias, sí, el material es muy parecido. Muy, muy interesante. Un placer, Sergio Fonseca, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí también. Muchísimas gracias. Encantado. Gracias. Bueno, continúo acá en Magistrales desde el Foro Económico Mundial. La verdad es que los temas se siguen acumulando. Cada uno es más interesante que el otro. Ahora estoy con José Acosta. Él es quien dirige las operaciones para Hispanoamérica y Canadá de UPS, empresa líder mundial en logística. Temazo también, si los hay. José, gracias por estar acá en Magistrales. No, un placer. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, varias cosas. Cuando uno piensa en la logística, yo lo primero que digo es, ¿se le da de verdad la importancia que merece la logística en Latinoamérica? Porque creo que es como una base fundamental para el desarrollo de los negocios. Usted está totalmente correcto en su pensamiento y la respuesta, en corto, es que no. Yo creo que está comenzando. Están sonando más y más las conversaciones, la importancia que tiene. Siempre se habla muchas veces de la infraestructura en los países, pero no se habla de la infraestructura del comercio, de lo que está el ecosistema, de lo que es el comercio internacional y facilitar el comercio. Entonces, yo creo que están comenzando ahora en un principio a entender la importancia de, si quieren buscar dar un avance a cerrar tantas rechas que tenemos en América Latina contra el resto del mundo y dentro de América Latina también, eso es una tarea que tiene que tomarse y tiene que tomarse en serio. ¿Sabes, José? Quisiera que me cuentes un poco cómo de verdad estás viendo todo el asunto tecnológico, porque sabemos que la tecnología ya no es que va a cambiar el futuro, ha cambiado el presente. Correcto, correcto. No es un tema de futuro, es un tema de presente. No me canso de decirlo esto, porque realmente es así. ¿Cómo en UPS toman el tema de la tecnología de manera tal vez prioritaria hoy por hoy? Primero, de una manera muy seria y lo hacemos en hechos más en palabras. Te puedo decir que invertimos hace más de 15 años, más de mil millones de dólares anuales en tecnología. ¿Qué tipo de tecnología? ¿Cómo irían los choferes? ¿Cómo usar combustibles de diferentes orígenes en diferentes países? ¿Cómo se hace la entrega más simplificada, tanto para el que envía o el que recibe? Y entonces también, ¿cómo aportamos eso a lo que es el proceso de cómo cruzan las fronteras o no cruzan las fronteras la mercancía? La información que podemos proveer hoy en día, pre-llegada de la mercancía, para que entonces las aduanas en sus países puedan hacer sus evaluaciones de una manera no intrusa y no perjudicar entonces todo el comercio, sino usando análisis de riesgo, haciendo información anticipada, agilizar el proceso y a la misma vez mejorar el proceso y disminuir los costos que son tan importantes para los pymes que están buscando margen en cualquier sitio para hacerse más competitivo y hacer el país más competitivo, más inversiones, empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la tecnología es fundamental para todo ese tipo de crecimiento en todas las economías. Y José, el tema de la seguridad, porque también en el mundo moderno hay todo un asunto que tiene que ver con seguridad en fronteras, distintos pasos, hasta lo que ocurre a veces, robo de mercadería, de camiones, ¿cómo implementan el tema de seguridad? Una de las partes claves que manejamos nosotros es la información de los clientes, tanto los remitentes como los consignatarios. Proveyendo esa información de una manera anticipada y usando un análisis de riesgo, puedes crear un perfil de lo que es algo, mercancía, clientes, algún tipo de, le digo, el perfil que crea, que de verdad tiene un riesgo atado a ese envío, a esa mercancía. Entonces, con eso puedes enfocar y puedes asegurar la propiedad intelectual, personas que quieren enviar varias maneras de bienes ilícitos, y de nuevo, el sistema te crea una base de datos, que entonces ella misma se alimenta y pasa retroalimentación a las agencias, y entonces ahí es donde mejora la seguridad. Que cuando cambias eso a papel, y estamos yo llenando con mis manos a tu mano en papel, la tinta a veces no escribe bien, se borra, me olvidé, y crea de nuevo muchas oportunidades para abrir espacios para más y más y más temas de falta de transparencia. Ahora, qué interesante, José, esto, porque entonces estamos hablando, me parece, de tres trípodes, de un trípode, ¿no? Tres puntos, que es, por un lado, el ayudar al desarrollo económico de las empresas, por el otro lado, ayudar al desarrollo económico del país, por ende, ¿no es cierto? Correcto. Y también ayudar a la transparencia y al control de las cosas, de la seguridad que pueden tener los gobiernos, con lógica, en relación a las mercaderías, etcétera, etcétera. Es muy interesante el trípode. Y lo importante es que muchas veces esa conversación la ven como independiente una a las otras. Y está todo atado. Yo, para finalizar, José, este es un tema muy amplio, muy interesante, pero la verdad es que quiero cerrar con tu opinión en relación justamente a la posibilidad de mayor crecimiento en América Latina. ¿Cómo estás viendo la región? Ok. Yo creo que, de nuevo, estamos comenzando a entender el problema. Te hablo aquí específicamente de la Argentina. Yo creo que la administración hoy en día tiene una visión muy clara de lo que tiene que hacer. Obviamente comenzaron de un sitio, vamos a decir, un poquitico de poca ventaja, pero tienen la visión que es correcta. En América Latina lo que ves es que ves diferentes etapas de eso, pero nadie está en una posición de crear pauta y decir, aquí estamos nosotros y estamos muy avanzados comparado, por ejemplo, a las economías de Asia. Claro. Que lo que estamos hablando nosotros son cosas básicas comparado a lo que se hace en ese lado del mundo, lo que se hace en Europa, los Estados Unidos. Y entonces, América Latina nos queda... Yo creo que ganas tenemos es pasar de la teoría a la práctica y el paso de hacer ese cambio. Y ahí yo creo que donde está el reto de los gobiernos es agilizar un poquitico y ponerlo un poquitico más de marcha al tema porque estamos detrás del comienzo del juego y no hace falta correr un poquitico más rápido. Yo creo que ahí es donde está el desafío grande yo creo que acá tienen una visión muy clara de lo que tienen que hacer. Los felicito mucho porque no es fácil. Y lo están haciendo como debe hacer, bien hecho, incluyendo lo que es la infraestructura de los puentes, los puertos, los aeropuertos y también la infraestructura del ecosistema del comercio, que es muy importante. Así que ahí estamos, estamos para aportar conocimiento. Le digo, lo que les gustaría ver a los empresarios, a las empresas, al comercio, agilizar un poquitico más el paso. Me quedo con ese concepto. Un placer, José Acosta. Mucho gusto. De verdad, un placer. Un placer. Mucho éxito, hermano. Muchas gracias. 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 Bueno, acá en Magistrales estoy con el doctor Mario Blecher, que es uno de los economistas más prestigiosos de la Argentina y del mundo. argentino, él, por supuesto, cordobés, que ha participado en las charlas del Instituto Internacional de Finanzas, siendo él, por supuesto, un miembro destacado de la comunidad económica, insisto, internacional. Mario, un placer que esté acá en Magistrales, verdaderamente. Gracias por la invitación. Mario, varias cuestiones para hablar con usted, como siempre, cuando uno se encuentra con un señor tan talentoso, que ha recorrido tanto, además, y sabe de la economía como usted sabe. Lo primero que quiero preguntarle es, el cambio de paradigma que hay a nivel mundial desde el año 2008 ha repercutido no solamente desde el punto de vista político, que lo vemos, sino obviamente desde el punto de vista económico. Se ha pasado de una no regulación del sistema financiero, tal vez, pregunto, a una hiperregulación del sistema financiero, tal vez, como una consecuencia lógica de la propia crisis del 2008. Si esto usted lo considera así, ¿piensa que se va a tender a un equilibrio? Bueno, yo creo, en primer lugar, que no se puede hablar de un cambio de paradigma. Lo que se puede decir es que el paradigma existente como que fracaso, como que se lo ve obsoleto y está surgiendo algo nuevo. O sea, un cambio sería ya ir a algo nuevo, pero lo nuevo no está. No está todavía. No está todavía. Y hay muchísimas formas o muchísimos puntos de vista en cómo tendría que ser eso nuevo. En principio, sí, se pasó de una regulación laxa a una regulación sobre, digamos, estimada por los motivos que siempre pasan cuando estas cosas suceden. Pero el modelo actual no es un modelo claro. No hay un modelo claro de regulación. Lo que hay es un intento de, de alguna manera, tener mayor control sobre los flujos, sobre los stocks dentro del mercado financiero. Tener más control sobre quiénes son los participantes, poner ciertos límites. Pero no está del todo claro. Por ejemplo, la ley de Dodd-Frank, que es la ley que rige el sistema financiero americano que surgió como consecuencia de la crisis del 2008, está cuestionada ahora por el presidente Trump. Muy cuestionada. De forma que lo único que había más o menos nuevo, armado, digamos, esquemáticamente completo, no tenemos ninguna seguridad que se mantenga porque está entre las cosas que él quiere anular. Muy interesante. La verdad, la visión está... Mario, usted estuvo en el Instituto Internacional de Finanzas esta semana hablando mucho del tema de la inversión extranjera y ahora lo traigo acá a la Argentina. ¿Cómo ve el tema este en nuestro país teniendo en cuenta que ya se han empezado a hacer cambios en la macroeconomía que eran absolutamente necesarios y falta un largo camino todavía? A mí no me gusta distinguir demasiado entre la inversión extranjera y la local porque básicamente, básicamente, no exactamente, pero básicamente los factores que determinan la inversión son más o menos lo mismo. Y los factores que determinan es lo mismo para los locales y los extranjeros. Hay algunas diferencias, pero básicamente es la tasa neta de rendimiento, cuánto se puede ganar y la certidumbre o incertidumbre sobre las reglas de juego, ¿no? Porque se puede ganar mucho y apropiarse poco de esa ganancia y al revés. Entonces, creo que esos son los factores que afectan a todos. El gobierno ha tomado una serie de medidas específicas para mejorar la tasa de rendimiento, bajar el riesgo, mejorar, digamos, la certidumbre, pero la verdad que lo que el gobierno tiene que hacer es tener una política económica, macroeconómica exitosa, y eso podemos discutir, que es otro tema. Tener una política económica exitosa, bajar la inflación todo lo posible y mantener reglas claras. Yo diría más que correctas. Los inversores buscan reglas claras. Obviamente, si son buenas, mejor. Pero qué interesante. Cuando hablamos de claras, fundamentalmente, Mario, tal vez la gente piensa o debería pensar en estables, ¿no? Claras y estables, la estabilidad. Sí, la estabilidad es funcional, es extremadamente importante. Estabilidad a lo largo de distintos regímenes, etc. Pero hay una cosa que hay que tomar en cuenta. En la función de inversión, cuando alguien toma una decisión de inversión, esperar, esperar poco, tener más información, tiene valor positivo. Cuando uno toma una decisión de consumo, no. Porque yo consumo, si voy a consumir esa barra de chocolate, la quiero ahora. Claro. Es una decisión táctica. Lo otro es estratégico. Claro. Esperar no tiene valor. Es peor. El chocolate ese vale menos mañana que hoy. Pero el invertir, sí tiene valor. Esperar. Y hoy en día, debido a nuestra historia y debido al ambiente político que se vive, los inversores han decidido en muchos casos que es una buena inversión. La Argentina es un buen destino, por una serie de razones internacionales también. Que la Argentina es rentable, que tiene una serie de ventajas que no se encuentran en otros lados. Pero convendría tener un poquito más de información y ver qué pasa. Esperar. Entonces están usando en este momento, a mi juicio es un uso. Están usando el tema de que hay elecciones este año como excusa. Yo no lo veo. Porque todo el mundo sabe que mucho no va a cambiar. Puede cambiar un poco para mejor, un poco para peor, pero mucho no va a cambiar. Pero es una buena excusa para decir, bueno, yo espero unos seis meses más. Y eso es lo que nos está demorando el proceso de absorber inversión externa. Y doméstica también. Ahora, desde el punto de vista de la inversión realmente agregada, tanto doméstica, externa, pública, hay un punto que es importante. Hay mucha inversión pequeña en este momento en la Argentina. Eso es lo que hay. De pequeñas empresas. De pequeñas empresas que no se ven porque lo que están haciendo es renovando sus equipos, modernizando su capacidad de producir. No nos olvidemos que hubo dos años de ese época que no se podía importar equipos de capital. Las empresas se canibalizaban sus propias maquinarias. Hoy en día se está modernizando todo eso. Esos no son galpones nuevos ni grandes inversiones que se ven, pero son inversiones. Sobre inversiones tal vez, como usted dice Mario, eso no genera grandes titulares, pero hace que la economía se empiece a mover. Se empiece a mover, exactamente. Yo para finalizar, Mario, quiero... Estamos en estos momentos en el Foro Económico Mundial, el Davos en la Argentina, histórico, es la primera vez que está acá Davos, la versión latinoamericana, y con muchas expectativas de inversión, con cuestiones que tienen que ver también con las expectativas. Le pregunto, ¿usted podría medir el valor económico de la confianza? No, la verdad que no sé cómo se mide eso. Se mide por los resultados, digamos, pero... Digo, tiende al infinito tal vez. No sé, yo creo que... No, yo creo que no, hay siempre un límite, ¿no es cierto? Pero... Digo, pero como concepto. Pero yo creo que... Yo no lo podría medir, pero lo que sí le puedo medir es el valor económico, la pérdida económica de la desconfianza. Ah. Eso sí tiende a cero. Tiende a cero, eso tiende a cero. No cabe duda. Imagínese que trate hoy en día de conseguir inversiones de riesgo o inversiones de capital externo para Venezuela. Claro. Eso está tendiendo a cero, ¿no es cierto? Claro. Un placer, Mario. Gracias. 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 Fernando. 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 que interesante. ¿. Fernando. Fernando. que interesante hablamos de un polo de desarrollo desde el punto de vista tecnológico y uno piensa? que está en la ciudad de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires ya no solamente como argentino, sino viéndolo en cuanto a las repercusiones que hay en el exterior como una gran ciudad a nivel mapa global. Gran ciudad desde el punto de vista, no solamente de lo clásico, que ya sabemos si hay que decirlo, es hermosa, es hermosa, es bella, pero además es un centro muy importante del talento, del talento para el mundo. ¿Cómo lo estás viendo vos? Esa es nuestra gran apuesta, es la gran visión que tanto Macri como Horacio Rodríguez Larreta ahora tienen para el futuro de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene las condiciones para, como decías vos, estar en el pelotón de las grandes ciudades del mundo, del primer grupo de ciudades a nivel global, en donde nuestra mayor ventaja comparativa para estar en ese grupo es nuestra gente, el talento de nuestra gente, la formación que tiene nuestro capital humano, el carácter emprendedor que tiene nuestro capital humano. Por oportunidad, por necesidad, los porteños nos acostumbramos durante mucho tiempo a cambiar, a innovar, a emprender, a fallar y volver a empezar, y eso es una cualidad que es muy reconocida en el mundo y que además se expresa en algunos éxitos muy concretos. Vos sabés que en el mundo existe la definición de lo que se llama las empresas unicornios, que son aquellas de base tecnológica que en poco tiempo alcanzan la evaluación de mil millones de dólares. En América Latina hay cinco. Cuatro de ellas nacieron en Buenos Aires. Impresionante. Algo debemos tener que produce esa distinción tan importante. Atrás de esas empresas vienen trabajos, viene inserción internacional para la Argentina, vienen oportunidades. Qué interesante cómo están migrando las concepciones, ¿no? Pensemos que hasta hace nuevos tantos años se hablaba que siguen siendo importantes las fábricas, por supuesto, y lo que es la industria, pero es una pata que está siendo parte de un elemento fundamental cuya situación de innovación y creatividad es algo sin lo cual no se puede aspirar a ser una gran ciudad en el mundo, ¿no? Verdaderamente. Claro, porque ese grupo de grandes ciudades en donde estamos y queremos seguir al frente, entre otras cosas compiten entre sí por atraer a los mejores perfiles. Entonces, una de las grandes ventajas competitivas de una ciudad, además de todo lo más... además del hardware, si vos querés, de lo más duro, son las condiciones para vivir en una ciudad. Qué tan lindo, permitimos usar una palabra cool, es vivir en una ciudad u otra. Y Buenos Aires tiene mucho atractivo en ese sentido. Tenemos, como vos seguramente sabés, una oferta cultural enorme. Tenemos más librerías que Londres y que New York City. Ah, no, eso no sabía. ¿En serio? Impresionante. Y tenemos un nivel de teatros per cápita de densidad similar a la de New York y Londres. Qué bárbaro. Y tenemos una característica que muchas veces se pasa por alto y en el mundo como está hoy es bien distintiva. Somos una sociedad muy diversa, que sabe convivir con la diferencia, en donde tu preferencia religiosa, ideológica o sexual no es un factor que te incomode en tu vida cotidiana en la ciudad. Podés ir vestido como se te ocurra en cualquier barrio de la ciudad, profesando lo que se te ocurra, que en general no tenés ningún riesgo, como desafortunadamente no pasa en muchos lugares del mundo en estos momentos. Y todo esto impacta, como bien estás señalando, en el turismo y en general en toda la actividad económica, ¿no? Económica interna y la captación de gente de afuera que viene a invertir en la ciudad. Totalmente. E impacta en una dimensión que para nosotros es central, como gobierno también, que es la capacidad de disfrute de la ciudad. Para nosotros el disfrute de la ciudad es casi una política de Estado. Los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que trabajan, que se esfuerzan, tienen que tener condiciones para poder disfrutar de la ciudad en el espacio público, en las veredas de sus casas, en lugares especialmente destinados para congregar gente los fines de semana. Entonces la seguridad no es solamente un problema de orden punitivo, si querés. Es un estado de cosas que hace que vos puedas transitar mucho más libremente y disfrutar mucho más la ciudad. Estoy pensando que hay algunas ciudades en el mundo en donde se han conformado ministerios o secretarías de la felicidad, por ejemplo. Acá una del disfrute habría que poner. Bueno, no tenemos un ministerio, pero tenemos un grupo que piensa permanentemente las opciones de disfrute en la ciudad. Y qué otras cosas hay que hacer para que esas opciones se puedan poner en valor. No quiero, Fernando, dejar de preguntarte un tema también fundamental que tiene que ver con esto de las ciudades inteligentes y el hecho de que Buenos Aires esté ya perfilada dentro de la vanguardia de ciudades inteligentes. ¿Cómo lo analizas esto? Bueno, ser una ciudad inteligente supone una ciudad en donde la vida, la producción, el funcionamiento del gobierno está organizado de forma tal que le facilita la vida a sus ciudadanos. Entre otras cosas, por ejemplo, que le hace ganar tiempo. Porque con ese tiempo el ciudadano hace lo que quiere. Trabaja más, estudia más, está con su familia, disfruta. Y para eso la tecnología ayuda un montón. Hay todo un modelo de sistemas predictivos de cuándo va a venir el próximo colectivo. Hay sistemas predictivos de cómo va a funcionar el clima. Es decir, la tecnología ayuda a un gobierno a predecir de tal forma los fenómenos que afectan la vida de los ciudadanos que le permiten liberar preocupaciones a los ciudadanos de tener que lidiar con esos fenómenos. Sí, sí. Y para eso estamos trabajando muchísimo. Por ejemplo, ahora estamos poniendo cámaras en todos los colectivos del Metrobús y las líneas de colectivo de forma tal de que tengan una georreferenciación que permita saber a qué hora van a llegar a qué parada. Y además que puedan usar esa cámara para monitorear los alrededores y de esa forma también brindarle información al gobierno de qué está pasando en la calle. Y después está todo el fenómeno del gobierno abierto y del Big Data que pone información del gobierno al servicio de los ciudadanos. En unos días vamos a liberar, por ejemplo, liberar quiere decir poner a disposición todo el mapa de cámaras de control de velocidad de la ciudad. Ah, mirá que interesante. Porque lo que como gobierno uno quiere es que la gente vaya más despacio para que haya menos accidentes, no hacer una multa más. Entonces, qué mejor que los ciudadanos conozcan dónde están las cámaras, como nos pasa a veces los que vamos por Dorrego, por Libertadora, llegando a Dorrego y frenamos. Ese es un buen ejemplo de cómo información en manos del gobierno tiene mucho mejor uso al servicio del ciudadano. Para finalizar nada, la verdad que digo, como vos estás señalando el tema del disfrute, y lo vuelvo a poner en este asunto de la ciudad inteligente y que la tecnología esté al servicio de la gente porque hace que uno tenga mucho mejor humor y disfrute más de la vida. Claro. Y me quedo con lo del Ministerio de la Felicidad también. De hecho. Gracias. Gracias, un placer. Bueno, sigo acá en Magistrales. Ahora estoy con quien es el presidente para la zona sur de Latinoamérica de SAP. Acaba recién de terminar una mesa cuyo tema es fascinante, de Ciudades Inteligentes, pero él lo va a contar fantástico. Por supuesto, lo conoce usted Guillermo Brickman. Guillermo, gracias por estar acá en Magistrales, de verdad. No, gracias, Karina, por la oportunidad de conversar unos minutos, ¿no? A ver, Ciudades Inteligentes, en la mirada de una empresa como SAP, que es líder mundial en todo lo que tiene que ver con soluciones de innovación y tecnología para empresas, para organismos públicos, ¿cómo lo ves vos esto en presente y futuro? Bueno, una pregunta súper interesante, ¿no? Sin duda alguna, la evolución que está teniendo la sociedad y la tecnología hace necesario que ciudades como Buenos Aires empiecen a pensar en distintas categorías y en distintas áreas que necesitan de soluciones reales y distintas, ¿no? En esta nueva economía digital. Y de ahí sale un poquito el concepto de Ciudades Inteligentes o Smart Cities, que se conoce en inglés, y cómo la tecnología ayuda a eso. Hace unos minutos en el panel debatíamos si era solo la tecnología lo que hace una ciudad inteligente, y la respuesta es no. Digamos, la tecnología es una herramienta que, por supuesto, ayuda muchísimo a desarrollar el concepto de una ciudad inteligente, de una Smart City. Pero damos ejemplos concretos de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, para ir muy muy lejos, el Metrobús. Sí. El Metrobús no tiene nada tecnológico digital, pero hace a que Buenos Aires sea más inteligente. Es una solución inteligente de movilidad. Exactamente, en el área de transporte. Claro. Tenemos necesidades en el área de salud, educación, seguridad, transporte, higiene, cloacas, agua potable, control de inundaciones, energía, esparcimiento, comunicaciones. Hay muchísimas áreas en las cuales podemos aplicar soluciones inteligentes. El debate también es cuáles son los requisitos mínimos que hacen que una ciudad sea inteligente. A ver. ¿Puede una ciudad ser inteligente en algunos aspectos y en otros no? Y la respuesta es sí. Puede ser. Imagino, claro, tener más desarrolladas algunas áreas y tener relegadas tal vez otras. Claro. Y lo importante es setear las prioridades y entender qué es lo que se necesita en cada momento. La iniciativa de las bicisendas hace que Buenos Aires sea una ciudad más inteligente. ¿No? En el tema de un transporte que no contamine. Ahora, yo puedo aplicar tecnología a eso y tener una aplicación que le permita a todos los ciclistas compartir con el gobierno sus caminos diarios en bicicleta. Y que el gobierno empiece a pensar la expansión de las bicisendas en base a quienes lo usan y por dónde lo usan. El metrobús podría tener tecnología de internet de las cosas que hoy está tan de moda para que los usuarios de los colectivos sepan por dónde anda ese colectivo. Si ese colectivo está totalmente lleno. ¿Para qué voy a ir ahora? Si vienen tres colectivos más vacíos. Entonces, la tecnología ayuda que las iniciativas que hacen una ciudad inteligente sean aún más inteligentes. Guillermo, ¿te acordás que hace no mucho tiempo se ponía, no en duda, pero había mucha mucha pregunta, mucho interrogante de cuán seguros son los datos en la nube? Ahora ya creo que la mayoría de la gente sabe que la nube es muy segura fundamentalmente cuando, digamos, entre comillas, está administrada obviamente por empresas serias, ¿no? Es evidente, ¿no? Quiero preguntarte, ¿se hace, por decirlo, contrainteligencia con los sistemas tecnológicos que administran una ciudad inteligente en cuanto a películas de ciencia ficción? Viste que uno ha visto en donde hay una especie de ataque terrorista, en donde todo se desconecta, como es todo tecnológico, la ciudad se paraliza. ¿Están previstos mecanismos de esa naturaleza desde el punto de vista tecnológico? Totalmente. El tema es cuánto acceso tenemos cada uno de nosotros a saber cuáles son. Imaginate que si supiésemos cuáles son estaríamos en problemas. Exactamente. Pero existen. Pero yo te aseguro que sí existen. Existen áreas de ciberseguridad que se dedican a justamente prever este tipo de situaciones. Y hoy el hecho de poder acceder a la información en la nube, por internet, y que realmente no sabés dónde están los datos porque la nube puede estar en cualquier lugar. Claro. Es beneficioso en ese aspecto, ¿no? Y también entender si la información esa es segura o no. La gran mayoría de los temas de pérdida de información o hackers suceden puertas adentro de una organización, ¿no? Ajá. A mí qué interesante. La gran mayoría es puertas adentro. Son lo que llaman los leaks, los gaps de seguridad salen puertas adentro, ¿no? Claro, el tema obviamente terrorista es un tema, bueno, un tema mundial, pero que es muy circunscripto a determinadas situaciones que son dramáticas, pero muy determinadas. Muy determinadas. La cuestión interna es que puede tener mayor habitualidad a veces. Seguro, seguro. Desde SAP hay un área que se llama NS2, que es National Security Services, NS2, las dos S finales, que se dedica a este tipo de problemática, ¿no? Esto no... Mucho más no... No, no. Son temas reservados. Pero ciertamente es National Security Services, tiene Clearance del Pentágono y se dedica a este tipo de cosas. Muy interesante. Y por supuesto que es súper importante tener esto en cuenta. Todos los gobiernos lo tienen que tener, ¿no? Tema que también te lo relaciono porque, bueno, en las ciudades, en las Smart City también, obviamente hay empresas y también este es un tema importante intraempresa, ¿no? Ustedes también lo han analizado. Hay un tema de seguridad para el interior de las empresas desde el punto de vista tecnológico. Totalmente. Tenemos seguridad, distintos niveles de seguridad, desde la seguridad para ingreso e ingreso de las personas. Dentro de la empresa tenés áreas que solo están destinadas a empleados, áreas destinadas a clientes, la seguridad en los computadores, en cómo accedes, los password, cámaras. O sea, la seguridad es muy importante, ¿no? Incluso la seguridad en la basura que generás, ¿no? Cómo destruís documentos que, no sé, eventualmente puede, espionaje empresarial que vale, ¿no? Sí, empresarial, industrial, no sé, por supuesto. La basura, si dejas documentos presidenciales, solamente tenés que tomarla y, ¿no? Entonces, sí hay, todas las organizaciones o las organizaciones serias tienen políticas, ¿no? Para la seguridad y SAP, en SAP tenemos un montón de políticas destinadas a lo que es la seguridad. No solo hacia nosotros, hacia la integridad física nuestra, sino de la información y de la información de nuestros clientes. Yo no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte, teniendo en cuenta que todas las soluciones tecnológicas para empresas y para ciudades conllevan en el mediano y largo plazo seguro, no solamente, como dijimos, ¿no? Un ahorro desde el punto de vista económico, sino también una situación de mayor disfrute en el caso de una organización por los propios empleados que están dentro de la organización y, en el caso de una ciudad, por los propios ciudadanos. Tecnológicamente, ¿han medido ustedes el cuánto vale en el mundo económico la capacidad de ser más feliz o de disfrutar más en las ciudades? Y es muy difícil. Yo no tengo dudas que alguien lo ha medido. Yo no puedo contestarte con un dato certero. Por ahí es el desafío al futuro. Pero puede ser el desafío al futuro. Yo te digo que la tecnología ciertamente contribuye con eso. Porque otro tema interesante es también cómo lo digital... Lo digital y la tecnología siempre cambió el mundo de los negocios y la economía. Pero ahora el cambio lo está generando a nivel social, ¿no? Y el cambio que genera la tecnología en la sociedad está cambiando... Y la hiperconectividad que tenemos hoy, las redes sociales, que en dos minutos todo el mundo puede comunicarse, hace que lo que esté cambiando es el comportamiento del cliente, de nosotros. Sí, sí. Y generalmente lo pensamos como un cliente, cómo cambia el hábito del consumidor, pero también lo tenemos puertas adentro como empleado. Entonces, hoy también es importante que las empresas entiendan cómo es esta nueva generación de millennials, cuáles son sus nuevas costumbres, sus nuevos hábitos, que los hace felices en un trabajo y que no. Yo tengo 50 y me acuerdo que la primera vez que entré en una compañía, en una corporación, la tecnología a la cual yo tenía acceso comparada con la de mi casa era enorme. Hoy las empresas tienen que entender que muchas veces nuestros empleados, cuando van a trabajar, tienen menos tecnología que la que tienen en su dormitorio. Claro. Entonces, cómo también usamos esa tecnología para vernos más sexys y atraer los talentos, porque cada vez más y más en este nuevo mundo digital la guerra va a ser de talentos. Cómo identificamos los talentos que tenemos hoy y qué tenemos que hacer para conservarlos, para que sean felices en un lugar de trabajo que les resulte cómodo y que cada día que se levanten, se levanten con ganas de ir a trabajar. Y eso también tiene que ver y pasa por cómo aplicamos la tecnología al espacio de trabajo. Interesante. No solo en la ciudad, sino que también en el ambiente de trabajo. Muchas gracias. Un placer, Guillermo. No, gracias por la invitación y por el tiempo. Muchas gracias. Bueno, todo lo bueno llega a su fin, eh. Lamentablemente estoy terminando este programa especial de magistrales. Espero que lo hayas de verdad disfrutado tanto como yo. Disfrutado porque saber enterarse de las principales personas del mundo y de la Argentina, de la economía, del mundo empresario, de cuáles van a ser las inversiones, es de verdad un privilegio y un deleite. Nos vemos en el próximo Magistrales. Chau. Chau.